Buenos Días Buenos Días Buenos Días Vamos a conocer una belleza de ave Es grande, con un cuello impresionante Como si formara una S Con un color tan bello que nos deja impresionados Sus patas son altísimas Y también conoceremos sus características Y solo en vida animal de fauna silvestre de Nicaragua Lo podemos conocer Y son los flamigos o flamenco Los flamencos americanos, flamenco rojo O flamenco del Caribe Son aves que habitan en las zonas tropicales del continente americano Desde México hasta el norte de Argentina Al igual que todas las aves exóticas El flamenco rojo tiene características Que le vuelven un ave única en su especie Son aves de gran tamaño De apariencia elegante Y de colores exóticos Se caracteriza por sus dos patas largas Lo mismo que su cuello Además de un pico curvado Que le permite filtrar el barro Y conservar a sus diminutas presas dentro de su boca Sin embargo Su plumaje es a lo lejos La característica que llama más la atención Y es que sus plumas Son de un color rosa carmesí intenso Brillante Que hacen contraste Con sus plumas de vuelo De color negro Lo que nos cautiva Y nos sorprende Este flamenco Alcanza una altura De 1.20 y 1.40 metros Y con pesos que oscilan Entre los 2.3 y 3.2 kilogramos Son aves palmípedas Porque sus patas presentan membranas entre los dedos Para poder remover el fondo de los humedales Donde habitan Y obtener sus alimentos Y ese color rosa carmesí La recibe del alimento que ingiere Que son las diatomeas Que contienen pigmentos carotenoides Y si no se alimenta de ese crustáceo No tendría ese color rosa tan bello Además se alimentan de otros crustáceos Moluscos, insectos y algas Sobre su reproducción Después que se aparean La hembra construye un nido de barro Donde incuba un único huevo Tanto el macho como la hembra Se encargan de esa tarea Por un periodo entre 27 y 32 días Hasta que eclosiona Los polluelos son débiles cuando nacen Y dependen totalmente de sus padres Quienes les cuidan Hasta que puedan valerse por sí mismos De igual forma Los polluelos son notablemente Diferentes a sus padres Ya que son de un color blanco grisáceo Y a medida que crecen Desarrollan las características Plumas rosas de sus padres Los flamencos también alimentan A sus crías con una leche falsa Y esta leche de buche Suele ser el único alimento Para ellas en los siguientes días La secreción es extremadamente rica En proteínas y lípidos El flamenco americano Tiene una esperanza de vida De entre 25 y 30 años Si se encuentra en libertad Sin embargo En cautiverio Su esperanza de vida Es mayor Alcanzando hasta los 50 años Si son bien cuidados Los flamencos Suelen descansar de pie Habitualmente Sobre una sola pata La cual van cambiando Casi de forma inconsciente Mientras duermen De estas aves acuáticas Se conocen tres especies El flamenco chileno El flamenco común Y este que estamos viendo El flamenco rosado También los flamencos Tienen depredadores Tienen depredadores Y son también otras aves Como los buitres Águilas Entre otras También de leopardos Leones Chacales En el continente africano Ahí disfrutamos un poquito Acerca de los flamencos El poder conocer De esta especie Y sobre todo Muy interesante El saber su hábitat La alimentación Y también Cómo se reproducen Es parte De las diferentes Aves Que podemos encontrar En el planeta Y también lamentablemente Muchas de ellas En peligro de extinción Nosotros nos vamos a ir A una pausa comercial Y ya venimos con más invitados Que nos acompañan Esta mañana de viernes Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni C Un . C C C C C C C C ¡Gracias!